y 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 Cada Jack Tiene mucho dinero Y nada hay que gastar Su máquina de envuelve Y sale a caminar Sus manos volvendores Y su sensualidad Susi Cada Jack Esa me lleva Donde tu mente no va Susi se despierte viajando en cada Jack Y encara la autopista que va a ningún lugar A ducas de que no entienden su bien en febrero Pretende que eras fan que es un Única verdad Susi Cada Jack Esa me lleva Donde tu mente no va Donde tu mente no va No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.